Para dar el reporte de transitabilidad de todo el fin de semana y a la fecha. Aclarar que en el fin de semana hemos tenido dos eventos, uno en el sector de Tarija y otro en el sector de La Paz. En Tarija hemos tenido deslizamiento de material en la plataforma y en el sector de Entre Ríos, Villamontes, más propiamente dicho en el sector de Lagunitas. Justamente el equipo hemos desplazado de manera inmediata, la intervención ha sido hasta las 10 de la mañana y hemos dado paso en el día. De la misma manera hemos tenido los problemas en el sector del tramo LP8, Chulmán y Zacambaya, el sector de Vilacota y Río Zara. Inmediatamente que nos hemos constituido lugar con el equipo comprometido, hemos hecho la limpieza del material y hasta el mediodía ya habilitamos el sector. Bueno, así también tenemos el día de hoy un bloqueo en el sector del tramo Caranavi-Guanay. Estamos con dos subcentrales del sector de transporte libre y liviano. Ellos solicitan la construcción del tramo Caranavi-Guanay. Informanles también que nosotros, de manera responsable, hemos terminado el estudio a diseño final del mismo tramo, también del puente Mapiri, están aprobados y actualizados hasta la fecha. Dichos proyectos también han sido priorizados dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social. El proyecto de Santa Bárbara, perdón, del Caranavi-Guanay tiene un costo mayor a mil millones de bolivianos. Entonces estamos ahorita trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Planificación, Ministerio de Economía, para ver la búsqueda de financiamiento de él. ABC Uniendo Bolivia El proyecto de Santa Bárbara, perdón, del Caranavi-Guanay tiene un costo mayor a mil millones de bolivianos.